A partir de este día, hasta el sábado 1 de septiembre, en las instalaciones del Mercado del Barrio Latino, estarán funcionando los módulos móviles, que sirven para distintos trámites como licencias, pasaportes y otros. Esto se hace con el fin de que las personas no viajen a la ciudad capital. Si dentro de los servicios que nosotros les traemos a la población, pues ustedes podrán encontrar acá, en el antiguo Mercado del Barrio Latino, de Jutiapa, lo que es las primeras y renovaciones de licencias de conducir, primeros y renovaciones de pasaportes, el Registro Nacional de las Personas, RENAP, estará apoyándonos con trámites del DPI. Sabemos perfectamente que la cédula de vecindad está perdiendo vigencia, ya el 31 de diciembre de este año, será el último día que la cédula de vecindad estará vigente. Y por lo tanto, pues ellos están apoyándonos, o están apoyando a la población de Guatemala con participar en estas jornadas móviles. Ellos estarán haciendo trámites de DPI, certificados de nacimiento. Y bueno, para todas aquellas personas que tienen problemas, que no aparecen en los libros de nacimiento, porque los mismos fueron destruidos, acá RENAP trae a tres abogados, los cuales pues gratuitamente les estarán apoyando en darles las asesorías correspondientes para que ustedes puedan gestionar y poder solventar el problema que tienen de las inscripciones de nacimiento. Tenemos el Consejo Nacional del Migrante con Amigua, ellos vienen a dar apoyo para todas aquellas personas que tienen familia en el extranjero, más que todo en los Estados Unidos, que por qué motivo, pues se fueron, emigraron a Estados Unidos y pues que no saben cómo poder accionar legalmente allá, con Amigua vienen a apoyarlos. De igual manera, si hay algún familiar que no sabe el paradero del mismo, porque el mismo pues lamentablemente esté privado de libertad en los Estados Unidos, con Amigua les da seguimiento a esos procesos, los vienen a apoyar. Y bueno, si usted tiene alguna duda con este tema del migrante, acá estará con Amigua, prestandole ese tipo de asesorías. La micro, pequeña y mediana empresa estará también apoyándoles para todas aquellas personas que deseen formar un pequeño negocio, ellos les estarán apoyando cómo poder dar los primeros pasos para tener un negocio propio y así pues tener mayores ingresos familiares. Tendremos también una jornada de salud, estarán aplicando vacunación para los menores de edad, la H1N1, la pentavalente. Y el día de mañana miércoles de 9 a 3 de la tarde estarán apoyándonos por parte de Fondacuaz, tres médicos especialistas en medicina general, estarán aplicando flow para los dientes, traerán también charlas, desparasitación y traerán una farmacia en la cual ustedes podrán contar con algún tipo de medicamento a bajo costo. También tenemos el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, ellos estarán impartiendo charlas para la adaptación al cambio climático. La Policía Nacional Civil nos está apoyando con la emisión de antecedentes policiales y charlas también del fenómeno del bullying que está más que todo encaminada para los jóvenes del nivel básico, nivel medio. Y por último pues la RIAC, ellos están impartiendo también charlas de todos los derechos del consumidor que tiene ante cualquier negocio. Todo esto está acá concentrado en el mercado del barrio latino Jutiapa, en un horario de 8.30 a 17 horas, de lunes a viernes y el sábado de 8 a 12 de mediodía. Contamos también con una unidad de Ban Rural dentro de las instalaciones en la cual pues usted no va a tener que desplazarse a la agencia a cancelar el coste de, por ejemplo, de pasaportes o antecedentes o RENAP, sino que acá también lo va a tener todo a la mano. Si no cuenta con su boleto de ornato, que es indispensable para cualquier gestión que usted desea realizar acá, también la Municipalidad de Jutiapa tiene un kiosco en la cual pues estará proporcionando los boletos de ornato.